A veces pienso que estoy perdida ahora A veces pienso que estoy perdida, y a ti amor Pero ella es una luz que no me hagas Quiero quedarme, alas a mí Quiero quedarme, al entender Si todo lo que busco es tanto, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es tanto, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!